Dios es bueno y para siempre su misericordia Mira, hablamos muchos aquí Hay diferentes congregaciones Y me llama la atención Porque en el día de Pentecostés Ellos estaban unánime Ellos no estaban mirando denominaciones No estaban mirando congregaciones Estaban mirando el nombre de Jesús Y por causa del nombre de Jesús Hubo un avivamiento fuerte Gloria a Dios Donde primero fueron 3.000 que se convirtieron Después se convirtieron 2.000 En total 5.000 Y después fue un avivamiento tan grande Que hasta el día de hoy no se ha parado El mismo Cristo que fue predicado en esos tiempos El mensaje de la cruz Que sigue siendo predicado Es el Cristo que estamos predicando en el día de hoy Y le estamos declarando a nuestra ciudad Que Jesús Es el Rey Y que algo viene aquí Y que toda autoridad Se sujeta a Él Gloria a Dios No es lo que es lo que oh